La noche del 7 de abril, varios sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en contra de los agentes que custodiaban uno de los portones del centro judicial Isidro Menéndez. Un policía murió y otro más resultó lesionado. A cinco meses del ataque, la seguridad ha sido reforzada en la sede judicial. En lo que va del año, los ahora considerados terroristas han atacado en más de 50 ocasiones a los miembros de la corporación policial, matando a 45 de ellos. Siendo ese uno de los principales argumentos de los magistrados de la Sala Veloc Constitucional para declarar constitucional la Ley Especial contra el Terrorismo, que fue aprobada en el 2006 y que hasta hoy es aplicada. Los primeros en ser procesados bajo esta ley son 304 terroristas acusados por la Fiscalía de participar, ordenar y asesinar a siete motoristas durante el paro al transporte público, que afectó a los salvadoreños durante cuatro días consecutivos a nivel nacional. Los jueces aseguran tener ahora las herramientas jurídicas para procesar a quienes cometan actos de terrorismo. El derecho es cambiante y lo que ha venido a ser la resolución de la Sala Veloc Constitucional es actualizar aquella ley que se dio en ese contexto. Esperaríamos que en cuanto al fenómeno delincuencial que estamos atravesando como país, esta ley venga a ser como una herramienta más para poder solventar esta situación. La Sala declaró terroristas a los miembros, financiistas, apologistas y colaboradores de las pandillas que operan en el país. Según el ex mediador de la tregua, Raúl Mijango, hay que analizar los pro y los contra de esta legislación, pues incluso podría favorecer a esos grupos. Las hace trascender de grupos criminales a grupos terroristas y todos conocemos que el calificativo de terrorista es aquel que se le da a acciones que tienen fines políticos. Desde ese punto de vista, hay algunos que están considerando que con este fallo, al final de cuentas, lo que se le ha dado es beligerancia a las pandillas. El Código Procesal Penal contempla penas de entre 6 y 8 años a los acusados por el delito de agrupaciones ilícitas. En la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, las penas se elevan de 8 a 12 años de prisión, solo por el hecho de ser miembro de grupos terroristas. Tiene un gran reto la Fiscalía General de la República también para iniciar todos estos procesos como lo manda la Sala de la Constitución. La ley antiterrorista se aplica 10 años después de su aprobación. Fue archivada luego que miembros del partido FMLN presentaran cuatro recursos de inconstitucionalidad, mismos, que ahora aplauden el fallo de la Sala de lo Constitucional. Hay un dicho que dice que no es lo mismo verla venir que platicar con ella, ¿verdad? Puede ser que el hecho de que hoy no sean oposición, sino que sean gobierno, los está llevando a ver las cosas de una manera diferente. Sin embargo, hay cosas que son de principio, ¿verdad? Y las cosas que son de principio es cuando una iniciativa de ley o un instrumento vulnera derechos y en lugar de resolver el problema te lo puede aumentar. El trabajo coordinado entre la Fiscalía y los jueces será clave para la aplicación de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, para que los familiares y víctimas de estos grupos puedan acceder a una pronta justicia. Con imágenes de Ever Avalos, este es un informe de Carolina Mengíbar.